Por presuntos nechos con paramilitares, líderes de la región le solicitaron a la Fiscalía General de la Nación investigar al candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán. En el documento anexado por los líderes sociales al ente acusador, consta que el entonces director de Confasesar para esa época, Ernesto Orozco Durán, contrató con entidades y fundaciones que sirvieron de fachada para desviar dineros públicos y así financiar a paramilitares que estuvieron al mando de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Dentro de las pruebas entregadas ante la Fiscalía sobresale un contrato por 375 millones de pesos entre Confasesar y Fundescon. Dentro de las pruebas entregadas ante la Fiscalía sobresale un contrato de 375 millones de pesos en el año 2010 entre Confasesar y la desaparecida Fundescon. De esta última se pudo comprobar que era una empresa al servicio del paramilitarismo y por la cual su representante legal Juan Carlos Luna fue condenado por desviar dineros destinados al ICBF para entregárselos a los paramilitares. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar.